Hola estudiantes de grado tercero, en sociales estamos hablando acerca de los departamentos de Colombia de la página 139 a la 140. Este es el mapa de Colombia. Este es el mapa de Colombia dividido en sus 32 departamentos. Recordemos que Colombia está conformada por seis regiones naturales y cada una de estas regiones tiene diferentes departamentos. Ya hablamos de la región Caribe que queda al norte de Colombia y tiene siete departamentos. Hablamos también de la región Andina que tiene 10 departamentos y está ubicada en el centro de Colombia. Nuestra región donde habitamos es la región de la Orinoquía que queda al oriente de Colombia. Al sur de Colombia está la región de la Amazonía que tiene seis departamentos. Olvide decirles que la Orinoquía tenía cuatro departamentos. Y ahora vamos a hablar acerca de la región Pacífica que da al occidente de Colombia, que da cerca al océano Pacífico, de allí su nombre, y está conformada por cuatro departamentos. Chocó, Valle, el departamento del Cauca y Nariño. Vamos a hablar de Chocó. En el Chocó hay lugares turísticos muy representativos como Nuki, Bahía Solano y Capurganá. En la región Pacífica también encontramos el departamento del Valle. En este departamento es muy turístico el Monumento al Gato del Río y la ciudad de Buga, donde se encuentra la Basílica del Señor de los Milagros. Otro departamento de esta región es el departamento del Cauca. Allí se encuentra el Parque Arqueológico Nacional de Tierra adentro y el Puente del Omnilladero. Son dos sitios turísticos representativos del departamento del Cauca. Y el departamento del Nariño, que ya queda cerca a la frontera con Ecuador, se encuentra el Santuario de las Lajas y un municipio muy representativo es Ipiales. Recordemos, región Pacífica, que da al occidente de Colombia, está conformado por cuatro departamentos. Este es el departamento del Chocó. Posteriormente sigue el departamento del Valle. Está el departamento del Cauca. Y por último tenemos el departamento de Nariño. Recordemos que cada departamento de nuestro país tiene una ciudad capital, la ciudad más importante de ese departamento. En Chocó, su capital se llama Quibdó. Es la ciudad más importante de este departamento. En el departamento del Cauca, la ciudad más importante, su capital se llama Popayán. En Nariño, en este departamento, su capital es Pasto. Por último tenemos el departamento del Valle y su capital es Cali. Estos son los cuatro departamentos de la región pacífica con sus respectivas capitales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al módulo página 140. Ya hemos hecho este ejercicio con los departamentos de la región andina, de la región Caribe, de la región de la Rinauquía y de la región de la Amazonía. En la capital de Chocó se encuentra el aeropuerto Álvaro Rey Zúñiga. ¿Qué vamos a hacer en esa línea? Escribir cómo se llama la capital del departamento del Chocó. Tenemos también otra información. En la capital de Nariño se celebra el Carnaval de Negros y Blancos. Es una festividad muy famosa en Colombia y se celebra en esta ciudad, en la capital de Nariño. En la línea vamos a escribir. Recordemos que todos los nombres de las ciudades y de los departamentos inician en mayúscula. Tenemos también el departamento del Cauca. Dice que su capital, o en la capital del Cauca, se caracteriza por las procesiones en Semana Santa. En este país, las procesiones de esta ciudad son muy relevantes, son muy importantes, son muy llamativas. Y muchas personas asisten a este tipo de procesiones en esta ciudad, en la capital del Cauca. Y la cantante Fanny Lu nació en la capital del Valle. En la ciudad que vamos a escribir en esa línea, nació Fanny Lu. Para finalizar esta temática, estudiantes, tenemos el departamento de la región insular. La región insular, recordemos, que está conformada por diferentes islas. Y en esta región encontramos un solo departamento. En la región insular, este departamento se llama San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ese es el nombre completo, porque está conformado por estas islas. San Andrés, Providencia y la que está aquí, Santa Catalina. Ese es el nombre de este departamento. En el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, encontramos lugares representativos como la cabeza de Morgan o el hoyo soplador. Vamos a observar, este es el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Cada una de estas islas representa uno de esos lugares que vamos a resaltar acá. Esta isla es San Andrés, la más grande que encontramos en esta imagen. La que le sigue de tamaño, esta isla, se llama Providencia. Y la más pequeña de este departamento es Santa Catalina. Recordemos, este departamento se llama San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este es el único departamento que se encuentra en la región insular. Pero este departamento sí tiene una capital. La capital de la región insular es San Andrés. La capital de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es San Andrés. Recordemos, en esta región solamente hay un departamento que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y la ciudad más importante, en este caso la isla más importante, es San Andrés. Y esa es su capital. Vamos a la página 140, ya vamos a terminar. Esta es la única oración que nos queda inconclusa. Y la vamos a completar. Gigi Drama es un cantante nacido en la capital de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, vamos a escribir en esa línea, cómo se llama la capital de este departamento de la región insular. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.